Bueno, nosotros vamos en una primera etapa, este ejercicio, este proceso para invitarlos a participar consta de dos etapas. Una primera etapa es visitarlos, una visita es el 13% de la población de Durango y ahorita ya estamos casi finalizando, estamos en la recta final y hemos tenido muy buena respuesta de los ciudadanos, agradeciendo a los que han participado y los que faltan todavía de recibir su convocatoria para el curso de capacitación, por favor reciban a las y los capacitadores para que puedan recibir su curso de capacitación y en abril habrá un segundo sorteo para seleccionar a todos los que hemos capacitado quién se va a quedar en la casilla. Sí ha habido respuesta ciudadana, sí estamos avanzando bien. ¡Gracias!